Muy buenas a todos chavales, soy Ejimario y bueno, vamos ya con el sorteo que os dije que iba a hacer, un sorteo de monedas Hubo un chaval en Twitter que se llama Iván Cortés que me dijo, oye, vendo mi equipo de Ultimate Team porque no lo voy a usar y si quieres te doy las monedas Y bueno, pues resulta que el chaval, muy majo él, me dio como 140.000 monedas que vendió su equipo porque dice que no va a jugar más Y oye, muy majo el chaval me dice, oye, puedes hacer lo que quieras con ellas, un sorteo, no sé qué Y dije, oye, pues mira, un sorteo, yo nunca he hecho un sorteo Y bueno, ya que me la dio el chaval, digo, pues mira, un sorteo para los suscriptores y así guay Y bueno, que menos que yo por lo menos poner monedas hasta llegar a 200.000 para que no sea todo del chaval Que realmente él es el que me dio la idea, me dio las monedas Si esto sale bien, esto es un poco experimento, ¿vale? Si esto sale bien, pues hago algún sorteo más que otro Y si sale mal, que la gente me empieza a acusar de que el sorteo es un amaño y tal, pues no hago más Porque esto, si va a ser así, yo lo que no... Hay gente, de hecho, que tengo amigos, de hecho, que me han dicho que Oye, tú el sorteo me lo das a mí lo que toque y que nadie se entere, no sé qué No, 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 yo paso... Es que yo, de hecho, quiero que el sorteo no lo gane nadie que yo conozca, de verdad, ¿eh? Yo cruzo los dedos porque le toque a alguien que no conozca Porque a mí lo de los sorteos en YouTube siempre me han dado muy malas pinas De hecho, yo por eso no he hecho ninguno, porque a mí los sorteos me han dado muy malas pinas Pero si lo iba a hacer yo, y sé que no voy a hacer ninguna gilipollez Con más de 30.000 suscriptores, lo que no puedo hacer es engañar a la gente, ¿vale? Y bueno, el sorteo consiste en lo siguiente Tengo tapadas mis monedas, bueno, pone 2 millones 2 millones y pico Se supone que tengo 2 millones y pico de monedas, ¿vale? Voy a hacer que las 200.000 monedas se partan a la mitad Y va a haber 2 ganadores Un ganador se lleva 100.000, otro ganador se lleva otra 100.000 monedas Podéis participar todos Tengáis Play, tengáis Xbox, tengáis PC Si os toca en equipos en PC, pues ya me buscaré la vida para darosla Pero vamos, que podéis participar todos Hay 2 colores El rojo y el azul El rojo de YouTube, arriba a la izquierda, lo veis en las monedas Y el azul de Twitter Vale, os comento El rojo, vamos a empezar por el rojo Tapa 3 dígitos Tres números de las monedas que tengo ¿Vale? Bueno, pues tenéis que acertar que tres números son Os doy una pista Va de 500 hacia arriba O sea, desde 500 hasta 999 Tenéis que acertar ese número Solo podéis participar una vez en este número, ¿vale? ¿Cómo? Como es el rojo y es en YouTube Tiene que ser abajo en los comentarios Bueno, por supuesto, para el sorteo Las típicas bases que he elegido Como hace todo el mundo, ¿no? Tenéis que estar suscritos al canal Seguirme en Twitter y dejar un like a este vídeo, ¿vale? Y ahora os explico Los tres números en rojo Los tenéis que hacer de YouTube O sea, en los comentarios de abajo En los comentarios de abajo ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que poner los tres números que creáis Desde 500 hasta 999 Es decir, un número, por ejemplo, 700, ¿vale? Un ejemplo 700 Pues ponéis en el comentario de abajo 700 y vuestro Twitter Vuestra cuenta de Twitter Y ya está O sea, solo podéis participar una vez Mirad los comentarios para no repetir el número Porque el primero que acierte el número Se lo va a llevar Entonces mejor no repetir el número Porque si uno pone 700 Y el otro pone 700 más abajo Pues se lo va a llevar el primero que lo ha puesto Entonces intentar no repetir los números Insisto El número de en rojo Tiene que ser abajo en los comentarios de YouTube Y poner las tres cifras Y vuestro Twitter Vuestra cuenta de Twitter Y ya está Es lo único que tenéis que hacer Y solo podéis participar una vez Como ve a alguien que ha puesto varios comentarios O es la misma cuenta de Twitter todo el rato No vale, solo una vez Para el número de la derecha Una pista Va de 0 a 500 ¿Vale? El número Desde 0 hasta 500 Y eso es en Twitter ¿Cómo se hace en Twitter? En Twitter también podéis participar O sea que podéis participar Una vez en el de YouTube Y una vez en el de Twitter Si hay alguien que tenga la suerte de la hostia Le puede tocar los dos O sea, le puede tocar el de 100.000 en YouTube Y el del 100.000 en Twitter ¿En Twitter qué tenéis que hacer? No me tenéis que citar ni nada Simplemente tenéis que poner el hashtag Almohadilla DJ Mario Con dos ies Ya sabéis Como mi nick DJ Mario 100k Y el número Que penséis Pero solo podéis participar una vez Insisto En Twitter lo que podéis hacer En el buscador Poner almohadilla DJ Mario 100k Y ir mirando los números Que va poniendo la gente Para no repetir también Espero que os haya quedado claro Si el sorteo sale mal Por lo que sea O empieza a haber tonterías Ya no hago más O sea, yo Ahí lo dejo ¿Vale? Si no, no hago más Lo que sí voy a hacer También estar atentos en Twitter Porque voy a hacer algún sorteo De jugadores próximamente también O sea, pero solo en Twitter No en YouTube En YouTube tampoco quiero estar aquí Haciendo sorteos todo el rato En plan aquí Así que en Twitter Voy a sortear algún que otro jugador De más de 30.000 monedas Espero, obviamente Tampoco un jugador de mierda Y eso es todo Os dije que cuando llegara 3.000 seguidores en Twitter Alía del sorteo Pues aquí lo tenéis Y nada, ya sabéis Espero que os haya quedado claro Que no haya malentendidos Podéis participar una vez En el de YouTube Y una vez en el de Twitter No empecéis con tonterías De Oye, yo acerté el número en Twitter Pero tienes que poner bien el hashtag Y tienes que poner bien Almohadilla Todo bien O sea, como lo he explicado Os lo he explicado para tontos O sea, el que no lo haga bien Yo lo siento Pero joder Es que más claro No lo puedo decir ¿Vale? El resultado Pues no sé Cuando hayáis acertado ya Los dos números Los que hayan acertado Pues ya lo diré No sé si lo diré en Twitter O en YouTube O en YouTube En un vídeo que suba cualquiera Lo digo Lo suelto O sea, que tenéis que estar atentos Porque no sé Ni cuándo lo voy a decir Ni cuándo vais a acertar Ni nada Y bueno Si veis que tengo tantas monedas Es porque ya lo dije El siguiente equipo va a ser Me gustaría con Ibra y Movistief Que cuesta una pasta Son dos millones y pico Pero a Ibra Ya me lo habéis dicho muchos Y yo tengo muchísimas ganas De probarle Para los próximos partidos Ya más adelante No sé cuándo lo haré Todavía queda mucho Para probar este equipo De la Premier Que está bastante drogado Espero que os gustara también El pack opening que hice El pack opening de 250.000 monedas Voy a hacer otro Ojo Estad atentos al canal Porque va a haber otro pack opening Dentro de poco Que ya lo tengo hasta grabado Y todo Y a ver que toca Puede haber algo interesante O no Ya veremos Suele ser bastante sidoso Y nada chavales Pues nos vemos en el próximo vídeo Suerte a todos No hagáis el tonto O sea Participad solo una vez En cada uno de los sorteos Y hasta otra Y hasta otra No hagáis el tonto No hagáis el tonto